5 Bueno señores y el manager del mayor decidió hablar y rompió su silencio y reveló cual es la condición actual de salud la cual se encuentra el mayor clásico tras haber recibido las estocadas a mano de su esposa asimismo el papá de rap lapiconsciente decidió ofrecer algunas declaraciones con relación a esta situación la cual se encuentra atravesando el mayor y su esposa donde el papá de rap lapiconsciente siguió cadena de oración tanto para el mayor como también para su esposa quienes se encuentran atravesando esta difícil situación a continuación le ofreceré todos los detalles en exclusiva con relación a estas dos noticias hola que tal sean bienvenidos una vez más a su canal de noticias ya llegó la hora 2.0 Bueno señores y para los que se preguntaban que había pasado con el mayor ya el manager decidió ofrecer algunas declaraciones donde especificó actualmente cuál es su estado de salud acabamos de recibir la información de que el cantante urbano el mayor clásico se encuentra estable luego de ser llevado anoche a un centro médico para recibir atenciones médicas por las heridas de alma blanca ocasionadas en un confuso incidente con su esposa quien es conocida como carol el manager del artista Marino López explicó a los medios de comunicación que el exponente de la música urbana el mayor clásico se encuentra estable y que ya está en su casa y que se encuentra fuera de peligro sobre si carol es la responsable de agredir físicamente al exponente de la música urbana el mayor López comentó En este sentido se pronunciaron con relación al video filtrado que muestra las condiciones vulnerables del artista el mayor clásico en una camilla de emergencia que tiene indignado tanto a el mayor como a su pareja puesto a que el mismo audiovisual fue realizado en este referido centro médico donde fue atendido y suministrado hacia las redes sociales sin ningún tipo de su consentimiento adelantaron que tomarán acciones legales en contra de los responsables de que dicho material audiovisual se difundiera de tal manera en las redes sociales En este sentido le pidieron a los medios de comunicación y relacionados a guardar discreción respecto a la situación alegando que esta es la primera vez que una situación de tal envergadura sucede en la relación del artista urbano y su pareja Queremos informar que la situación está en manos de profesionales en tema de pareja al tiempo que también queremos decirle que es una postura del matrimonio para una mejor vida y futuro conyugal pidieron además no hacer eco de especulaciones filtradas en las redes sociales por la paz mental del intérprete y del cuerpo del deseo y de su esposa Carolina Tras el recién incidente el artista urbano Emanuel Reyes conocido popularmente como el mayor clásico y su esposa se encuentran más en amor que nunca y trabajando en la reconstrucción de la relación ya que tanto el artista urbano el mayor clásico como su esposa Carolina confirmaron que ya buscaron ayudas de profesionales en tema de pareja luego de que ellos lo hicieran con almas cortopunzante la información fue ofrecida en un comunicado donde se indica que el artista se encuentra en su casa con condiciones estables de salud y no corre ningún peligro revelaron que la solución a esta situación ya está en manos de profesionales en temas de pareja el cual ambos tomaron la decisión para una mejor vida futura conyugal sostuvo el equipo de trabajo del mayor clásico tras el lamentable evento sucedido entre el mayor y su esposa el papá de rap Abelino Junior Figueroa Rodríguez más conocido como Lapis Consciente o El Lapis lamentó la agresión sufrida por el también cantante urbano El Mayor Clásico presuntamente a manos de su esposa el lapis expresó su pesar por los hechos y solicitó cadena de oración y pronta recuperación tanto para el mayor como para su esposa además de hacer un llamado contra la violencia intrafamiliar Buen día mi gente me acabo de levantar y me encuentro con esta noticia lamentable pedimos cadena de oración y pronta recuperación para el mayor también pronta recuperación para su esposa no más violencia intrafamiliar escribió El Lapis Consciente por el momento estas han sido todas las informaciones obtenidas en torno a este caso en lo más adelante lo mantendré informado y notificado ante cualquier otra novedad con relación a esta cualquier otra noticia así que lo invito a suscribirse a este canal darle me gusta al video y a compartir la información por todos los medios recuerden también que pueden dejarnos su opinión acerca de lo que usted opina con relación a esta noticia debajo de este video en la caja de los comentarios adiós Gracias por ver el video.